Bajo la dirección del maestro Martín Jesús Pacheco Ochoa y acompañado del pianista maestro Jesús Esteban Pacheco Sierra. Les dejamos con el orfío estudiantil del Instituto Campechano. Los corazones heridos, puestos ser en una balanza, el uno pide justicia, el otro pide venganza. Los corazones heridos, puestos ser en una balanza, el otro pide justicia, el otro pide venganza. Los corazones heridos, puestos ser en una balanza, el otro pide venganza. Y el corazón más herido, puestos ser en una balanza, puestos ser en una balanza, el otro pide justicia, el otro pide venganza. Los corazones heridos, puestos ser en una balanza, el otro pide justicia, el otro pide venganza. Los corazones heridos, puestos seren con una balanza, el otro pide vincular, puestos ser en una balanza. Los corazones heridos, puestos ser en una balanza, puestos ser en una balanza, el otro pide venganza. Mar, mar, obra de Dios, tú que quitas penas y dolor, mar, oh, mar, oh, mar, inmenso y bello. Mar, mar, obra de Dios, tú que quitas penas y dolor, mar, oh, mar, inmenso y bello.